Las plantas se oxidan. La optimización de la fotosíntesis es clave para aumentar la rentabilidad de los huertos. El estrés ambiental, tanto en plantas como en personas, genera radicales libres que provocan estrés oxidativo. Los radicales libres son agentes oxidantes, moléculas inestables que dañan otras moléculas, como el ADN, los lípidos y las proteínas. Hay dos mecanismos de defensa en las plantas que neutralizan estas sustancias por acción antioxidante, los polifenoles y la enzima superóxido de ismutasa o SOD. Las condiciones ambientales adversas y la alta demanda productiva aumentan la concentración de radicales libres por sobre la tolerancia natural de las plantas. Acumular agentes oxidantes por encima de su equilibrio natural reduce la eficiencia de la fotosíntesis y las plantas se oxidan. ¿Qué pasa si aplicamos polifenoles naturales al huerto? La aplicación de polifenoles establece el equilibrio en la planta y aumenta su umbral de tolerancia al estrés oxidativo. La planta disminuye la expresión de SOD, ahorrando energía, optimizando la fotosíntesis y movilizando más nutrientes. Aumentando los márgenes productivos del huerto, menos oxidación iguala más fotosíntesis. Aumentar el potencial diario de la planta en un efecto acumulativo en la temporada y a través de los años. Más carbohidratos, mayor crecimiento radical, mayor crecimiento vegetativo, mejor absorción de nutrientes, mayor resiliencia. ¿Qué ganamos? Más producción, mayor calibre, más firmeza, mejor color, mejor vida post cosecha, nutrición más eficiente, mayor asimilación de calcio, mayor acumulación de reservas. ¿Las plantas se oxidan o no?